Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos, otra semana más, estamos en En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Para los que todavía no me conozcáis, soy José Carlos Cortizo, cofundador y director de marketing de Castomir Y presentador de este programa Esta semana arrancamos la última de nuestras secciones habituales, pero la última, pero no la menos importante Sino todo lo contrario Porque en esta sección vamos a tratar una serie de temas que muchas veces abandonamos Esos temas que están entre la parte técnica, la parte de marketing y la parte de negocio Y vamos a tratarlos de una forma profunda, crítica y como solemos hacerlo en este programa Para ello contamos con dos cras, que además les tengo mucho cariño y les conozco desde hace mucho tiempo Y saben muy bien de lo que se hablan Que son Luis Ignacio Díaz y Nacho Navarro, que son por definición Product Hackers, ¿verdad? Sí, 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 muy buena presentación, ¿eh? ¿Te ha gustado? ¿Cómo te ves Nacho? ¿Te ha gustado? Me he quedado flipado, estoy conteniendo las lágrimas ahora mismo, me ha gustado mucho Aunque no lo creáis, estamos viviendo Coca-Cola y no cerveza, pero va a ser un programa, yo os adelanto, un poco divertido Muchas gracias por estar aquí Que sepáis que Luis Ignacio y Nacho nos van a acompañar a lo largo de este año con esa sección recurrente Donde vamos a profundizar en aspectos que tienen que ver con lo que ellos denominan Product Hacking Y que ahora vamos a profundizar Ante todo, chicos, muchas gracias por aguantarme y por estar aquí Gracias a ti, tío, es un placer para nosotros Y vamos a hacer una pequeña intro para que los conozcáis, ¿vale? Doy paso a Luis primero y luego a Nacho para que nos cuenten un poco su experiencia Vamos allá, bueno, pues yo hace bastante tiempo empecé, bueno, estudié, conocí a José Carlos Cortizo Como cuando fue mi profesor de programación concurrente distribuida Entonces en mi ingenuidad de ingeniero me metí en Acción AIMASD Intentando aprender sobre el mundo de la robótica Y me di cuenta muy rápido que la investigación en España pues no era lo que yo me esperaba Entonces me marché con José Carlos Cortizo de nuevo Y sus dos socios y nos montamos, bueno, a montar Brainsins De hecho yo fui su primer empleado, estoy orgulloso de ello De hecho me acuerdo nosotros lijando las vigas de madera, esa fue la primera tarea que tuve Tuvimos experiencia startup plena Totalmente Y ese fue mi primer contacto con las startups Y luego una cosa que estuvo muy bien en este entorno Es que, bueno, como Corti ya, yo te voy a llamar Corti, ¿vale? Dale Es la familiaridad Entonces Corti ya sabía que yo quería montar empresas Con lo cual me fue metiendo por diferentes departamentos Hice venta fría, programación, un poquito de marketing Montar la estrategia de redes sociales Y ahí en ese momento ahí montando la estrategia de redes sociales Es cuando de repente un día Corti nos dijo Tío, yo iba a mano haciendo follows y unfollows ahí en Twitter Y Corti dijo, tío, ¿por qué no nos sentamos un fin de semana y nos hacemos esto? Lo programamos y demás Entonces empezamos a programar un cacharrito Que te hacía todas estas acciones automáticamente Entonces lo presentamos a Guaira Al primer Guaira que vimos por ahí, que fue Guaira Barcelona Nos cogieron y bueno, pues tuve que marchar de Brainsins Volé, salí del nido Y entonces, qué bonita es esta historia Porque los tres que estamos aquí no es como nos conocemos Y de repente llego a Guaira Barcelona Y me encuentro a Nacho Ahí estaba Nacho Pobrecito Nacho, no sabía a la que le venías Puede ser el mejor día de tu vida, quizá ese También, lo recuerdo así Entonces allí en Guaira Barcelona es donde ya empezamos a formarnos con temas startup Y ya empieza mi formación en Growth Hacking Que bueno, más tarde Gamisfaction cierra en 2014 Me vuelvo a España y de repente me veo con deudas Me veo que he montado, lo único que tengo en mi vida es un meetup de Growth Hacking En el que hoy hay 500 personas apuntadas Y digo, bueno, pues voy a ver si puedo vivir del Growth Hacking Entonces empiezo a trabajar como freelance Me empiezo a contratar la gente Al principio trabajaba 15 días por 200 euros O sea, al principio precio bajísimo para que me contrataran Probar que realmente había un negocio ahí Y luego ya empecé a subir los precios como duplicándolos Cada vez que alguien me pedía un presupuesto Yo duplicaba el precio Y bueno, pues así hasta que me pude ganar la vida con ello Cuando ya me rechazaron un precio Ya supe que era el anterior, el correcto Y eso, entonces Hasta ahí la parte de Growth Hacking Y de repente Hay un momento, hace un año En el que nos empezamos a juntar Varias personas que yo considero muy cracks De todo este tema de producto Nos empezamos a juntar los fines de semana Para definir producto Ahí vuelve a aparecer Nacho Que le había perdido la pista durante un par de años Nos empezamos a juntar Con la idea de definir productos los sábados De aprender un poco del tema Aprender más Hay gente que se junta para jugar al tenis Nosotros nos juntamos para definir producto Porque queríamos hacerlo guay Y curiosamente en esa fecha también me dicen Luis, tío, ¿cuántas horas estás trabajando ahora? Y yo, pues, estaré trabajando 160 180 al mes, más o menos Me dicen, ¿y cómo vas a incrementar tu facturación El año que viene? Y dije, ostras Si ya no puedo cobrar más por mis horas Porque llego al límite Y además no tengo más horas ¿Qué hago, no? Entonces lo que ocurrió ahí fue Pues oye, hay que montar una empresa Y además, ya como tercero Y esto ya fue hace unos meses nada más Se dio otra posibilidad más Y es que teníamos la posibilidad De tener un primer cliente Entonces empezamos Hicimos esa primera propuesta La presentamos Yo fui preguntando a toda la gente Oye, montamos esto Y ahí, pues, es donde Todo coincide Todo cuadra Todo cuadra Y ahora hablaremos de esa parte Vamos a dejar al Nacho Yo, mi rol En este podcast de hoy Para un poco a Luis Porque es que Luis es capaz De hacer todos los podcasts del año El solito Hoy, perfectamente Y encima es que Es como hipnótico Es como un encantador de serpientes Estarte quieto escuchando Bueno, pues yo me llamo Nacho Cuéntanos un poco Porque cuéntanos la parte Que no ha contado Luis De tu vida profesional La parte que no ha contado Luis Bueno, a mí me gustaría decir Que a mí lo que Yo me he dado cuenta ahora Con el tiempo Que a mí lo que me gusta es Ayudar a la gente Eso es lo que a mí me gusta Qué bonito No, es verdad, es verdad Y siempre me ha gustado mucho La docencia De pequeño quería ser doctor Quería ese tipo de cositas Pero el mundo digital Me atrae mucho El mundo del producto tal Y siempre me ha gustado mucho También montar cosas Yo a los 22 años Yo estaba montando un ciber A los 23 Una empresa Hacer páginas web Todo eso en Granada Y luego lo que yo me di cuenta Es que No podía ayudar a mucha gente Mi impacto era Pequeñísimo No podía Hacer una obra Que dijera Joder A todo el mundo Que está ayudando Y dije Tengo que salir de Granada Y tengo que hacer Otro tipo de productos Otro tipo de empresas Así que así me surgió La oportunidad Y me aguardé a Barcelona Que es donde conocí a Luis Etcétera Que es donde mi vida Dio el primer El primer clic Y ahí es cuando Empecé a cambiar un poquito Mi perfil profesional Yo era programador Pero allí en Guaira Ya me di cuenta De que había unos equipos Que trabajaban súper bien Y el mío Y el mío también Y el de Luis también Que estábamos en las mesas De al lado Y nosotros éramos los típicos De 700 horas al día Fines de semana ¿Te acuerdas? ¿Cuántos fines de semana Nos hemos metido allí En Guaira, Barcelona? Y luego había otros equipos Que sacaban todo a tiempo Que facturaban Y tenían mucho tiempo libre Que es lo que siempre digo De que yo me sentía Como los hermanos Golpean dos veces Los gemelos Golpean dos veces Había unos que eran Anosuasenagues Y nosotros éramos Dani y Evito Sin ningún tipo de duda Además Dani y Evito En un mal día Podríamos decir Que también los tiene Es pequeñito y gracioso Pero también tiene malos días Y entonces dije Esto hay que cambiarlo Aquí pasa algo Después de Guaira Bueno, también me fui con Luis Seguimos con su empresa Y también tuvimos problemas De ejecución Muchas veces Los tuvimos Y echando muchas horas Siempre tú dices Tío, ¿cómo puede ser Que gente Que bueno No somos quizá Albert Einstein Pero tampoco somos Necios Totales Entonces digo Si nos juntamos Gente con talento ¿Por qué no somos capaces? De la etapa de Guaira Yo recuerdo que salí de fiesta Tres veces En un año Eso no lo contamos Eso no lo contamos ¿Esta parte no lo contamos? Se puede contar Eso para Luis es muy poco Lo normal Tres veces al día Al día Bueno, entonces Ahí ya me fui Tuve la suerte Tuve la enorme suerte De entrar en Paradigma Digital Y ellos estaban empezando Una startup Que se llamaba Que se llama Estratio Y tuve la suerte De caer en Estratio Que cuando empezamos Éramos 15 Y ahora Antes de salirme Para venirme A crear Product Hackers Ya éramos casi 300 Y de esos Y esos 300 Ya estábamos facturando Estábamos facturando 17 millones de euros Así que ha sido Un crecimiento brutal Donde he podido orientar Todo mi perfil profesional A cómo ayudar a la gente A poder construir A cómo ayudar a las empresas A poner foco Y cómo crear entornos De alta productividad Pero basados en las personas Donde las personas Son un fin en sí mismos Y no un medio Y la verdad es que Qué bonito tío Es que me deleita Es como muy filosófico Yo creo que la gente Descarga Y Agile Y todo esto Es filosófico Pero lo bonito De verdad Es que funciona Es decir Cuando hay un equipo Trabajando bien No tiene por qué Se Agile Hay otras cosas Que funcionan Pero es verdad Que Agile En un entorno complejo Como es el desarrollo Del software Funciona francamente bien Porque consigues Los objetivos de empresa Los objetivos de negocio Y consigues Tener un entorno Donde la gente crece Donde se crean Grandes profesionales Donde tienen sentimientos De pertenencia De maestría Que al final Son claves para la motivación Y eso es más o menos A lo que me dedico Y creo que es una pata Muy importante A la hora de crear Productos digitales Y mi cruzada es Que el agilismo No solo se cree Ya en la pata digital Sino que llegue A todas partes Porque una vez Que lo ves funcionar Dices Es que todo el mundo Debería trabajar así Me encanta Nacho Tío Porque tiene esa gran capacidad De presentarse Y vender al mismo tiempo Encima lo hace muy bien Vende allá Y cada vez que respira Totalmente Bueno pues Al final Luis y Nacho Son las dos patas De Product Hacks Aunque aquí hay mucha más gente Estamos en las oficinas De Product Hacks Aquí en el centro de Madrid Y esto Ah que gente Soy más Pero pensaba Estabais vosotros los dos solos No y también Tenemos otro socio Que es Jorge Que es técnico Que es el que curra De verdad Yo os lo digo yo Esa es la gente Alguien tendrá que sacar el trabajo Pero habéis montado Product Hackers Que cuando empezamos a hablar de ello Ya hace tiempo Es curioso Porque Product Hackers Es una empresa Pero también es una comunidad Y también es un concepto Es algo que Hicimos un meetup Que organizó Luis Hace un tiempo Aquí en Madrid Para hablar del concepto De Product Hackers Y como esto Emanaba una comunidad Y una empresa Y es algo que desde fuera Pues sonó un poco raro Y dice joder ¿Cómo es esto? Totalmente ¿Cómo definís Product Hackers A estos tres niveles? Es que es muy curioso Porque al principio Empezó a ser Es como la comunidad El anillo Nosotros nos dimos cuenta De que había un problema Y es que Tú veías ahí Pues las agencias de marketing Yo lo siento mucho Pero las agencias de marketing Para mí personalmente Son el enemigo Porque bueno Sobre todo cuando se meten En desarrollo de aplicaciones De webs y demás ¿Vale? No en la parte de marketing Sino en la parte de Cuando se empiezan a meter En marketing En desarrollo de aplicaciones Y webs A mí me fastidia mucho ¿Por qué? Porque lo que hacen Es aplicaciones Te las pongo en producción Y ya está Hasta luego O sea me da igual Lo que venga después Y sin embargo El desarrollo del software El desarrollo de aplicaciones Y webs que funcionan El primer paso Es la puesta en producción Y es cuando tú empiezas a ver Qué es lo que quieren realmente Los usuarios Y lo ves a través De las métricas De sus acciones De su comportamiento No de la idea fantástica De un director De departamento Que contrata una agencia De marketing Para que haga una aplicación Que solo él quiere Y que luego nadie usa Entonces A raíz de eso Es cuando empezamos A plantearnos Pues esta comunidad De esa comunidad Claro al final Extrapolamos una filosofía O un punto de vista Es el hacer Y puede sonar muy sencillo Pero para mí Es un mantra Que me repito constantemente Y es hacer productos Que la gente quiera usar Hacer aplicaciones y webs Que la gente quiera usar Que es que La mayor parte de la gente Que está haciendo aplicaciones Webs y demás No las usa nadie Es que además El concepto de éxito De hoy en día Cuando se crean muchos productos Por ejemplo En una empresa de marketing Llega alguien Los contrata Y le dice Mira tenés que entregarme Todas estas funcionalidades En este tiempo De manera que Si yo te entrego Todo eso en ese tiempo He creado un proyecto de éxito Y ese concepto de éxito Es el que también mata Los productos digitales Porque un producto de éxito Por definición Es un producto Que ayuda a la gente Que la gente usa Que es lo que la gente quiere Entonces Lo que tú dices Es donde está la clave De tener que ser Primero nosotros somos Siempre como en Product Hacker Nos gusta ser empíricos Es decir Aprender de nuestras experiencias De manera que Yo pongo algo en producción Y ahí es cuando empieza Mi proceso real de creación Pongo un MVP Como queréis llamarlo Un demostrador Y ahí empiezo a entender Qué es lo que quieren Mis usuarios Sin hablar de lo Del Customer Development Que debería haber hecho Antes Y toda esa parte Aparte Es curioso Porque Product Hacker Nace casi como La antítesis Del Growth Hacking Que es donde Luz había estado puesto Todos los esfuerzos Anteriormente Tenemos que tener a Luis Años aquí Hablando de Growth Hacking Growth Hacking Y nosotros también Pero vamos a echarle Todas las culpas a Luis Que es una etapa Muy divertida Es decir Cuando tú estás cacharreando No tienes recursos Lo haces a nivel Por supuesto yo lo hice todo A nivel personal O doméstico Y los que sepan De tema legal Sabrán por qué digo esto Entonces Hubo mucha experimentación Fue una etapa muy bonita En la que Twitter Te permitía hacer Casi de todo Era una maravilla Entonces Hicimos muchas acciones De Black Hat O que ahora podrían ser Consideradas No del todo legales O algo así O épicas Exacto O morales Entonces Fue una etapa muy chula Porque nos lo pasamos Muy bien haciendo acciones Que crecían rapidísimo Que conseguías usuarios Muy rápido Conseguías sus permisos Hacías más acciones Pero Hubo un momento En el que me empecé A dar cuenta Bueno Vamos O sea yo creo que Es un proceso también Por el que hay que pasar Todo el que se haya metido En estos temas En el que te das cuenta De que no puedes escalar El Growth Hacking Es decir El Growth Hacking Tal y como se conceptualizaba Aquí en España En los años 2012 Parece que hablase De hace una década Pero en esos años No se puede escalar Tú haces un hack Imagínate Que tienes una aplicacióncilla Haces un hack Se la descargan 100.000 personas Muy bien ¿Qué pasa después? Pues que como es una aplicación Que no has depurado Que no has trabajado Para que el producto sea bueno Al final nadie la usa Con lo cual Por muchas descargas Que consigas Nadie la usa Oye Has tenido un pequeño éxito Un destello de éxito Y de genialidad Que es conseguir Que mucha gente Se descargue esa aplicación Pero al final No la usa nadie Con lo cual El objetivo Se ha perdido Me lleva ¿Tenéis mucha relación Con Telefónica Vosotros y Guaira? ¿O puedo hablar? Yo por mí puedes hablar Vosotros son los que Habéis mamado Yo a Guaira Le tengo muchísimo cariño Mucho cariño Mucho respeto Pero hablando De lo que tú dices Un poco Yo a mí Guaira Me parece un antes Después de mi vida Pero teniéndote a ti En la mesa al lado Como para no Gracias tío No dices si para mí No para mal Pero lo que es verdad Que en España Un poco lo que pasa En España Y en muchas otras partes Del mundo Que es que al final Como estamos en esa carrera De conseguir financiación Conseguir hitos Aunque sean falsos Conseguir Cuando en el multito startup Todo el mundo sabemos De oye ¿Cómo te va? La gente dice Ah muy bien He levantado un kilo Oye pero tío Háblame un poco De cuántos usuarios De verdad tiene Qué recurrencia tiene A cuánta gente Estás ayudando Tiempos de permanencia Por ejemplo Dices en métricas Siempre son altas O métricas De crecimiento Nuevos usuarios ¿Cuánto tiempo Se pasa a la gente Al día Usando tu aplicación? Exacto ¿Cuántas veces La abren al mes? Y por eso Group Hacking También empezó a funcionar Muy bien en España Porque era de Ah que ahora consigo Financiación por aquí Porque he vendido Un poquito de humo Y encima tengo Una capacidad De meter Tengo una capacidad De meter Cien mil personas En mi aplicación Que después a lo mejor No se quedan Pero ya maquillar Estos datos Y ese es el gran problema Es que nos estamos Engañando Por la perversión De la métrica La perversión De la métrica Y qué es lo que ocurre Que si os fijáis Casi todos los Los grandes sistemas De medición Que ahora ya empiezan A centrarse más En la conducta De usuario En lugar de Métricas como Páginas vistas Y demás Pero si os fijáis En Comscore Que es El que hace el ranking Por ejemplo De los periódicos digitales Solo Y única Y exclusivamente Se centra en Usuarios únicos Que pueden haber entrado Un segundo Exacto Entran un segundo Cada mes Y ya es un usuario único Es decir No le importa A nadie Por lo menos A Comscore No le importa El tiempo Que estés usuario La cantidad De páginas Que ve El número De clics Que haces El engagement La cantidad De veces Que vuelve Ese mes Que son las métricas Que de verdad Deberíamos estar mirando Pero si hay alguien grande Que es de quien depende La cantidad De inversión publicitaria Que vayas a tener Porque estás entre los 10 O los 5 primeros periódicos O los 10 O los 5 primeras revistas Si hay alguien Que te está diciendo Que lo que tienes que hacer Son usuarios únicos Pues conseguimos usuarios únicos Claro Pero es que eso es culpa Yo entiendo que tiene que haber Un tercero Que al final te dé los datos Pero debería haber Otro tipo De entornos Pero eso al final Es lo de menos Porque hay un tercero Que te da los datos Para otro tipo de cosas Porque al final Bueno pues tienes un dato Para quien le interese ese dato Pero a ti como negocio Es que volvemos una parte Pero es que en startups Ocurre lo mismo ¿Y qué te pide un inversor? Un inversor Ahora ya te empezarán A pedir algo más Pero antes ¿Qué te pedía el inversor? ¿Cuántos usuarios tienes? ¿Cuántas descargas has conseguido? ¿Cuánta gente? No te preguntaba Tu Daily Active Users O sea el DAO Que seguramente todos conozcáis Si no lo conocéis Es básicamente El número de personas Usuarios únicos Que han entrado ese día A tu aplicación Si te preguntan Por el DAO De mercado Que en realidad Simplemente es eso El número de personas Que han entrado ese día Te estás autoengañando Si no le das el dato real El dato real interesante No es el DAO No es el Daily Active Users Es el Daily Active Users Restando el número De usuarios nuevos Que ha recibido este día Es decir ¿Cuántos de los que tienes De los días anteriores Han venido hoy Sin contar los nuevos? Porque si tienes una campaña De marketing Y estás metiendo Dos mil usuarios nuevos Pero solo tienes Dos mil doscientos Lo que tienes en realidad Es una métrica de mierda Cuando piensas que es buena Porque tienes doscientos usuarios De los que vinieron Los días anteriores Que vuelven hoy Y dos mil que son nuevos Una métrica de mierda Y una estrategia empresarial De mierda Que indica que jamás Deberás de tener que invertir ahí Pero eso es lo que buscamos Para ponerle el broche de oro Ya a esta parte Del concepto de Product Hackers Simplemente rematar Diciendo que Si tú tienes tu funnel Y solo te centras En una de las partes Del mismo Solo te centras En captación Te olvidas de la retención Te olvidas de la facturación Te olvidas de Del valor Exacto Del valor Del aporte de valor al usuario Si te olvidas de eso Si te olvidas del producto No tienes nada O sea Por muy bien Muchas estrategias de marketing Que sepas hacer Mucha captación Que seas capaz de hacer No tienes nada Entonces De ahí sale Product Hackers Por eso Tachamos la parte de Growth Y nos quedamos con Product Hackers Porque al final Si no tienes un buen producto No importa el Growth Hacking Que hagas Y entonces Pero bueno Pero no perdemos la parte de Growth Eso es importante Yo creo que al final Lo bueno que tiene Para mí es un Un renombramiento Porque el Growth Hacking Como concepto está genial Cuando surgió Tenía todo el sentido del mundo Porque al final La gente que hablaba de Growth Hacking En Estados Unidos La gente que tenía un producto De puta madre O tenía los Haspol O Miss Panel Y toda esta gente Ellos tenían un producto genial Y hacían estrategias Que se le ayudaban A crecer más Exacto El problema ¿Qué es lo que cogimos aquí? Bueno y en muchos otros lados ¿Qué es lo que se cogió? Nos cogimos las estrategias Pensando que en sí mismas Son lo que permiten El crecimiento Nacho tiene una historia Para eso tío Que me encanta Cuéntanos El del cargo cool Sí exacto Vale Es que en España No solo pasa con eso Pasa mil veces Se confunden Muchas veces Las causas Con las consecuencias Hay una historia de eso Que te cuenta cómo Después Es una historia Que me han contado Así que Vale pero Un amigo de un amigo No está en la introducción De un libro Pero me parece épica Porque te cuenta cómo Después de la Segunda Guerra Mundial Había un tipo Que se dedicaba A estudiar a los indígenas Y estas cositas Y fue a una isla Y veía que había Como una danza muy rara Pero que le sonaba Había unos tíos Haciendo unos gestos Que le sonaba Y tal El tío Esto me suena Esto me suena Y de repente Se da cuenta Que ese tío Está aterrizando un avión Que está haciendo los gestos Está aterrizando un avión Y el tío ¿Pero qué hace el tío? Estoy en taparrabos aquí Aterrizando un avión Y nada Se pone a investigar Un poquito más Y se da cuenta Que hay como hasta Pistas de aterrizaje Hechas con paja Cosas así El tío ¿Qué pasa aquí? Se pone a investigar Y se da cuenta De que En la Segunda Guerra Mundial Ahí los Estados Unidos Había montado una base Y veían a los tíos Que aterrizaban los aviones Estadounidenses Hacer los gestos Y los aviones aterrizaban Y soltaban comida Soltaban historia Y ellos dijeron Tenían los dioses Entonces si yo hago esto Tienen que aterrizar un avión Que es el ejemplo Que siempre pongo Cuando yo llego a una empresa A transformarla Y dice Joder si he puesto el ping pong He puesto el sofá Y esto no funciona Y yo claro Es que no por tener el ping pong Y el sofá funciona Esto funciona Porque hay una gran Cultura de empresa Y entonces pongo el sofá Y en estos casos Son los mismos Es la consecuencia No es la causa Exacto Nos quedamos Nos quedamos con la parte Quizá más visual De decir Ostras Las startups americanas Hicieron esto Y lo petaron Lo petaron Porque detrás había Un buen producto Que estaba soportando Toda esa carga Y no me refiero ya Técnicamente a soportar 100.000 usuarios Sino que soportaban De que vuelven mañana Y vuelven mañana Y demostramos valor Sí es que nunca queremos Ver las cosas como son No nos queremos Verlo unido La honestidad A mí me pasa muchas veces Y dices Joder es que esto En Estados Unidos funciona Aquí no Incluso aunque sea capaz De hacerlo exactamente igual El mercado ya es distinto O sea Estamos hablando De un mercado De 400 y pico millones De personas Capitalistas Con gente que acostumbra A gastar dinero Con un mercado De 40 y pico millones De personas Donde estamos Medio muertos De hambre Es decir No se transportan Las cosas tal cual Pero porque también Nosotros Eso ya no sé Si es de España En todas partes Pero la honestidad Es un valor Y el coraje Que faltan muchas empresas Es decir Oye mira Es que el producto Que yo había pensado Es que no funciona Pues no me voy a encabezonar Voy a aprender De mis usuarios Y voy a pivotar O voy a ofrecer Lo que quieran O voy a decidir Que me he equivocado Y esa necesidad Que yo quiera que existía No existe Voy a achapar Y no voy a levantar Financiación como un loco Encabezonada en esto Un poco de coraje Y de valor Joder me encantan Los conceptos de Nacho Sé que funcionan Pero si no lo supiera Diría joder ¿Cuál es el siguiente nivel De un Agile Coach Que es cura? Porque es que tío Escucho los conceptos No, no Pero es que realmente funcionan Si no supiera Que funcionan Yo era un hater Del Scrum Y de las metodologías Y ahora soy todo lo contrario Ahora hay que llevarlas Como al pie de la letra Aunque luego no tengas tiempo Para llevarlas al pie de la letra Pero hay que llevarlas Al pie de la letra Y hay que ser Muy exigente con ellas Vaya dos Y así estamos todo el día peleando Ahora vamos a hacer Aunque luego en siguientes programas Vamos a ir profundizando En muchas cosas Porque al final Cuando hablamos de Product Hacking Una de las cosas que tiene Es que estamos hablando De parte técnica Estamos hablando De organización De Scrum Estamos hablando De análisis de usuario Estamos hablando De analítica Estamos hablando De muchas cosas Yo creo que Es la conceptualización Del producto Desde su inicio Hasta su fin En su máximo esplendor Que es algo Que también se está haciendo mal Que al final Hasta ahora se está haciendo No, un tío Diseña el producto Luego se lo pasa Al equipo de desarrollo Luego nadie lo supervisa Esto luego pasa Al departamento de marketing Que hace sus campañas Por su lado Sin comprender el producto Y al final Hay un resultado Que dices Y no ha funcionado Qué raro Y cuál será la parte Donde no ha funcionado La gracia de Product Hacking Es la definición Ejecución Puesto a punto Todo el producto Desde un punto De vista unificado Lo he dicho Aunque vayamos a profundizar En siguientes programas En distintos aspectos ¿Cuáles son Los cuatro o cinco pilares Que diríamos Ostras Piezas más importantes A la hora de definir Un producto En parte Los podéis repartir Si queréis dos cada uno Porque tenéis visiones distintas Y yo creo también Hacer estas preguntas Con este nivel de profundidad Así De pum Soltarlas en frío Es como ostras Vamos allá Pero bueno Yo tengo la primera ¿Vale Nacho? Entonces yo voy a hacer la primera Y tú te paso la segunda Vale Yo antes de que tú te la digas Yo voy a decir ya no Bueno pues vamos allá La primera Yo creo que es muy importante Que O sea Hemos hablado de hacer buenos productos Y demás Entonces Para mí hay una parte fundamental Y es que El propio proyecto en sí Tiene que tener Desde el principio Si queremos que crezca bien Tiene que tener Desde el principio Una parte Que es la semilla De crecimiento Esto es como la gamificación No vale con hacer un producto Y luego le meto una capa De gamificación No No vale hacer un producto Y luego ya le haré crecer No Es decir El producto desde el principio Tiene que estar preparado O pensado para crecer Esa es un poco Una de las directivas Que yo suelo Suelo Utilizar Luego creo que una segunda Venga Nacho Te las voy a quitar Tío Es que lo voy pensando Sobre la marcha Luego te dejo a ti Las otras dos Que son las difíciles Para mí también es El salir pronto O sea Parece muy típico Salir pronto Con lo mínimo posible Que aporte un valor Aunque sea pequeño Pero salir con lo mínimo posible Y tener datos De usuario O sea Tener esos datos De usuario Porque Tienes que ir desvelando hipótesis Parece una tontería Pero yo ya Confío en mi Confío en mi En mi Instinto Para definir este primer Producto ¿Vale? O sea Ahí confío en mi instinto Porque no tengo datos Entonces confío en mi instinto En este mini producto Pero a partir de ahí Mi cabeza ya es un Excel Entonces mis decisiones De verdad De verdad Se van a basar en datos Y digo de verdad De verdad Porque si luego no se hace De tal forma Dices Confío en mi instinto Pero una de las cosas Que vosotros proponéis Y hacéis Es que hay un análisis Con usuarios Incluso antes de esa definición ¿Ves? Claro Me estaba saltando algún paso Para mí O sea Lo que está diciendo Luis Yo lo encajo todo Sé que es muy amplia la palabra Pero en definición En todas las startups Que hemos visto Y en muchas empresas Muchos más grandes Son startups Para mí ya no Pero en empresas grandes De 80, 90 trabajadores Hemos visto como caen Por parte de definición Yo no conozco a nadie Que me diga Jo es que teníamos El producto perfecto en mente Y la ejecución Lo hemos hecho mal Y que lo dices Porque el CEO No confía en la parte técnica Y se han llevado Como el perro y el gato Entonces la parte de definición Es donde hay que meter Muchísima carga Muchísima Y la definición ¿Qué es lo más caro? Desarrollar Eso es carísimo Eso es de donde nos vamos a caer Cuando tú metes cosas en desarrollo Que no tienes que hacer Si tú miras las gráficas Ahora mismo De los productos digitales Que se crean Más de un 85% De las futures Que se hacen O no se usan nunca O se usan rara vez El 85% ¿Cuánta pasta es eso tirado? Entonces la parte de definición Es Primero una parte Que Luis conoce muy bien Porque fue la más Que me enseñó De Customer Development Oye Antes de meter algo En desarrollo Voy a hacer pruebas Todo el mundo sabe Que Netflix Que Spotify Tienen heavy users Que le hacen encuestas Que le ponen cosas de prueba Que entonces te aseguras Que antes de desarrollar Ya sabes lo que tienes que hacer Y luego Una vez que desarrollas Lo que dice Luis No hagas No te metas en una cueva Hagas todo Y digas Ya lo tengo No, no Sal lo de siempre Sal pronto Pruébalo Y ahí En ese ecosistema De definición Con una mente abierta Que es otro de los valores Que nosotros tenemos Como Product Hack Que tenemos una mente abierta Y tenemos el coraje suficiente Para entender Que la idea Que yo tenía magnífica No era tan magnífica Pero Gracias a estos valores Puedo ver Y al trabajo que hago De definición Y de recolección De datos Puedo ver Como este producto Va cogiendo forma Y puedo entender A mis usuarios Y encontrar A mi market fit Eso yo diría Que es la parte de definición Totalmente De hecho Voy a coger un poquito De lo que has dicho De la parte de Customer Development Y Discovery Porque es verdad Que se me ha pasado al principio Pero voy a por ella ¿Vale? Entonces ¿Os acordáis Hace años Por ejemplo Si Volkswagen Quería sacar Un nuevo producto Al mercado Tenía que construir Claro Para sacar un coche Tenía que construir Una fábrica Específica Para ese coche Entonces Antes De gastarse Toda esa pasta Tenía que hacer Un estudio De mercado Ese estudio De mercado Le podía costar Dos o tres millones De euros Entonces Hacía ese estudio De mercado Y ya se aseguraba Más o menos De que ese producto Se iba a vender Entonces Ya montaba la fábrica Empezaba a fabricar En serie Y vendía esos coches Porque había hecho Ese estudio De mercado Previo Ahora Con Lean Startup El orden Cambia Pero El orden De los factores No altera el producto Es decir No hacemos Esa fase previa Aunque la tenemos Que hacer un poquito La hacemos con Customer Discovery Pero luego ya La hacemos con Customer Development Es decir Nosotros tenemos Esta idea Probamos Preguntamos a la gente A la gente le gusta Pero es muy factible O sea bueno De hecho es lo más probable Que saques un producto Que a la gente no le guste Todavía Pero la idea Y el concepto Es bueno Entonces Lo que hacemos es Con Customer Development Empezamos a testear Empezamos a hacer Modificaciones en este producto Se lo presentamos a la gente Y buscamos la manera De que le guste Hacemos modificaciones Dentro de él Lo que estamos haciendo Es este proceso De descubrir Si la gente lo quiere O no lo quiere Pero a lo largo De todo el proyecto Si os fijáis en Facebook Que a mí De hecho Mark Sackleberg Es el padre De nuestra cultura De Product Hackers Ya os explicaré por qué Algún día Si escucháis el siguiente Os lo cuento Entonces Vaya Me he quedado en blanco Esto lo puedes cortar No, no Esto va a ver Yo creo que es la parte La más importante No pasa nada Sigo allí Entonces No pasa nada De todas formas Hay una Las cosas Mientras Luis Acuerda Ya lo iréis escuchando En los siguientes programas Luis es disperso Se va y se viene Pero es parte de la gracia Hay una cosa Que ha dicho Que es muy chula Y que es una de las cosas Que te dan los productos digitales Es decir Antes Volkswagen Tenía que hacer Una inversión Muy fuerte antes Porque el coste De puesta a producción De un producto Era carísimo Lo bueno De un producto digital Es que el coste De puesta a producción Es mucho más barato Pero el problema Es que también Es que no lo hemos tomado Es que como es tan barato Yo lo hago Y ya veremos Qué pasa Y hay que llegar Al punto intermedio Que es lo que nos está Contando Luis La gracia de Oye Tener unas primeras pistas De que esto tiene sentido Pero como luego Hay una cosa que pasa Que es que cuando encuestas A usuarios Y les das algo Que no es real Todavía y tangible Su feedback Muchas veces No es el feedback Que luego te van a dar Lo hemos hablado muchas veces Luis y yo No es lo mismo Que un usuario Digo Este producto me gusta Que le digas Oye Pagarías 10 pavos Ya cambia la cosa Hacer a los usuarios Y es más ¿Pagarías 10 pavos? Dámelos Porque hay mucha gente Que te va a decir sí Pero dámelos 10 pavos Para mí Yo sé que siempre Voy a tirar para mi libro Pero creo que es importante Porque hay uno de los valores ágiles Que te dicen Es muy importante maximizar O sea, perdón Es muy importante la simpleza Entendiendo simpleza Como maximizar el trabajo Que no hay que hacer Y es que eso es básico Es muy importante Porque al final Si hablamos de los valores O qué hay que hacer Para hacer un producto digital Los básicos Los vamos a saber Entonces Es muy importante Que la gente entienda Que es mejor Muchas veces Meter muchísima caña En definición Ponerse a pensar Y que el equipo De desarrollo O de ejecución Esté estudiando Esté en las Bahamas De vacaciones Y esté haciendo cualquier cosa Que metiendo ceros y unos Que nadie va a usar Haciendo una herramienta Más compleja Es que eso No estás No estás amortizando Tu equipo de desarrollo Estás jodiendo Tu producto digital Y eso es muy importante Entenderlo Y la gente Solo se enfoca En eficiencia Entonces cuando tú Te enfocas en eficiencia Tienes un equipo Muy eficiente Pero no te has Enfocado En valor Entonces son cosas Que están totalmente Es imposible O eres eficiente O eres valor ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres ofrecer A tus usuarios? Tu usuario te va a usar Porque has ofrecido Muchísimo valor No porque tus desarrolladores Han estado trabajando Sin descanso Durante dos años Aparte que suele estar reñido Es decir Si tienes a la gente Muy quemada Muy complicado Que generen un producto de calidad Sin hablar de los entornos De creatividad Y demás Y además Si puedes hacer Que ese valor Se perciba En una primera visita Por parte del usuario Es lo que yo llamo Siempre la First user experience Los americanos Lo llaman New user experience Pero es la primera experiencia Que tiene el usuario Y yo siempre digo lo mismo Dolor y éxito Demuéstrale que tenía un dolor Que muchas veces Se nos olvida decirle Oye, tú tienes este dolor Y la siguiente es El éxito ¿Cuál es el éxito? Mira cómo te alivió el dolor Entonces Tú llegas a Facebook Estás aburrido Porque los seres humanos Necesitamos estímulos constantes Y de repente Tienes vídeos de gatos A punta pala Y cosas de tus amigos Entonces Es éxito O sea, es decir Te recuerdo el dolor que tenías Que estabas aburrido Y te doy un éxito Imagínate Un programa de facturación Que es un dolor A mí la facturación Parece horrorosa Entonces si yo entro Y veo que Me dices Uf, antes dedicabas muchas horas Pero con esto ¡Bum! Ya tienes ya tu facturación trimestral Éxito ¿Vale? Ese es el valor Voy a volver a esto ¿Vale? Voy a volver a lo que Estaba hablando antes De Customer Development Guay Luis se ha encontrado Y aparte Ha vuelto a sacar Facebook Y decir Está ahí en el camino Lo único Vamos a ir cerrando Perfecto Cuenta Luis esto Esto es una guinda Y así Guinda final Nacho luego si quiere Una última puntilla Y terminamos Porque queremos dejarnos Con ganas Y para el siguiente Tenemos muchas cosas que contar Estupendo Yo ya sabes que me pongo a hablar Y no paro Bueno vamos allá Lo que os estaba contando De Facebook Por lo que me gusta tanto En cuanto a su servicio De Customer Development O a cómo lo ejecutan Es Bueno vuelvo primero A la filosofía Mark Sakelberg ¿Vale? Mark Sakelberg Hace un pequeño speech Para inversores Y dice Y habla del The Hacker Way Y en The Hacker Way Lo que habla es de que Primero Ningún producto Está nunca terminado Segundo Las iteraciones Constantes sobre el producto Lo van a seguir mejorando Y si os fijáis Y ahora ya vuelvo Reconecto con todo Lo que os decía antes Os habrá pasado en Facebook Que muchas veces Vais a buscar un botón Y no está donde vosotros Pensabais que estaba ¿Por qué? Porque están haciendo Constantemente pruebas Sobre su interfaz ¿Vale? Es decir Están cambiando Constantemente el producto ¿Cada cuántos meses Cambia el sistema De Facebook Ads? La generación De los anuncios Si habéis hecho Facebook Ads En los últimos años Veréis que a 6 meses Como máximo Hay un cambio grande De la interfaz Hay un cambio muy grande ¿Cuántas veces Ha cambiado Google AdWords Desde que nació? Desde que apareció? Pues cájate Que yo el otro día entré Y me había entrado Desde hace un mes Y han cambiado Me cancha Es por joder Sí, pero bueno Lo mismo ha cambiado Tres veces Sí, sí Filosóficamente Es verdad Que es un cambio Mucho más Y por eso Ya tiro ahí Mi piedra Por eso Google Empieza a ser algo Betusto y viejuno Y Facebook Va a seguir estando En la cresta de la ola ¿Por qué? Porque están constantemente Mejorando Renovando Cambiando ese sistema Y tienen un equipo brutal En esta parte De Customer Development Y ya para cerrarlo Estoy total y absolutamente Convencido De que Facebook Se ha gastado Muchísimo más dinero En este estudio de mercado En este Customer Development Que es Como hacer un estudio de mercado Pero a través de las métricas Del usuario De su comportamiento En lugar de preguntarle Y decir ¿Te gusta esto? No, no, no Lo voy a ver en las métricas Las métricas Su comportamiento Me va a decir Que esto les gusta Estoy seguro De que se han gastado Cientos de miles Bueno, iba a decir millones Muchísimo más dinero De lo que se ha gastado Por ejemplo Volkswagen En testear Si un nuevo coche Va a gustar o no Va a gustar Ahí lo dejo O sea que es más caro Pero es mejor Pero déjalo con un silencio Un poco Ahí me ha cogido Bueno, yo ya Quinta, pero de estas Rápidas de verdad De afinar Product Hacker Por resumirlo hoy Que era como una introducción Somos personas Que nos juntamos Creemos Que hay otra forma De hacer los productos digitales Creemos que Ahora mismo Como en mercado De productos digitales La calidad es un poquito Abajo Y que Por resumirlo muy rápido Al final somos personas Empíricas Que crecemos Con nuestra experiencia Y lo que hacemos Es crear productos digitales Aportando valor Y aprendiendo De nuestros usuarios Ya está Y los tendremos Como digo En sección habitual Cada mes y medio Dos meses aproximadamente Porque vamos Lo que vamos a hacer En esta sección Es tratar Cómo crear Productos digitales De éxito Teniendo en cuenta Todas estas partes Y bueno Contaremos con Compártelo Equipo de Product Hacker Jorge a veces también Que tiene mucho Mucho que contar Y el resto del equipo Y también traeremos A otra gente Que ha construido Productos digitales Para que nos cuenten Un poco Su experiencia Porque al final Lo ha dicho mucho Nacho Tiene mucho que ver Con la experiencia Y también Conta Luis La orientación al negocio Entonces al final Es importante Contar con toda esta gente Que ha sido capaz De hacer cosas chulas O de cagarla Porque también Antes de la charla Lo ha comentado Luis Que se aprende muchas veces Del fracaso Casi antes que del éxito Porque el éxito Muchas veces Las condiciones No se pueden replicar Las condiciones Que te han llevado el éxito Sí que además No implica Que tengas que fracasar ¿Vale? O sea es una cosa Que ahora Quiero decir Que es que ahora Se ha percibido el fracaso Como no tienes que fracasar No, no, no Tampoco No hace falta Es aprender Quiero aprender Si te sale bien a la primera Oye enhorabuena Tío Aprenderás muchísimo también Nosotros de hecho No nos importaría No aprender No me importaría nada Yo sí quería agradecer Y decirle a Corti Que muchas gracias Por venir Con todo este equipazo Que además que traes Y por contar con nosotros Que esto es un gustazo A vosotros Exacto Y por el esfuerzo Que haces también Por toda la gente Que está escuchando Por todos vosotros Que al final Corti está haciendo aquí Un esfuerzo importante Y hay que tenerlo en cuenta Muchas gracias Luis me está haciendo la pelota Porque quiere que le invite Ahora te pido Ahora te pido Cuando cortemos Muchas gracias chicos Y a toda nuestra audiencia La próxima semana Más y mejor Un abrazo Adiós ¡Suscríbete!